de su pareja sentimental Héctor Jasso, quien fue acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de su hermano Isaías Gómez, y aunque esperaban que la juez Ana Lilia Delgado absolviera de todo cargo a Héctor, tendrán que esperar una semana más para conocer el veredicto. Edelmira, te vimos muy conmovida el día de hoy con esta situación. Vamos a esperar que termine, por favor, agradezco muchísimo el interés, pero esperemos, ya falta menos, ya estamos a cinco días hábiles y ya, por favor. Sin duda ya un gran respiro, ¿no?, también para todos. Esperemos, esperemos que se haga justicia a Isaías, que se haga justicia a Héctor y el miércoles hablamos. Por último, solamente hubo un par de momentos donde ustedes, pues, obviamente mostraron una cierta incredulidad ante los argumentos del fiscal. Es que desde el día uno no se cree nada, no se le cree nada desde el día uno, entonces, esperemos, ya falta menos, ¿vale? Muchísimas gracias por el interés. Por su parte, Alberto Adair Martínez Ortiz, asesor jurídico de la familia Gómez López, adelantó lo que sucederá con la queja que interpusieron para que a Char y Cid le sea retirada la calidad de concubina de Isaías Gómez. El trámite va a continuar, el amparo lo promovimos, el juez de amparo lo desechó por improcedente. Dice él que son violaciones procesales que no afectan en nada la esfera jurídica de mis clientes. Esa es la razón que dio para desecharlo. Interpusimos un recurso de queja el miércoles de semana pasada y, bueno, ese recurso tarda dos o tres meses en resolverse. ¿Considera que hay una situación con el asesor jurídico de la señora Charis porque, pues, finalmente todo lo que dice el fiscal, ¿él lo apoya? Pues, mira, la verdad es que el abogado de la señora Charis, desconozco si realmente él se comunique con ella y esa sea la postura de ella o realmente, pues, vaya de la mano de lo que dice el fiscal. La realidad es que el asesor jurídico de la señora Charis trabaja para la fiscalía. Entonces, bueno, pues, de ahí partimos, ¿no? Ahora sí que así fue como comenzó el problema que ellos tuvieron con el abogado, que ahora es el abogado de la señora Charis, precisamente porque, pues, él hacía lo que la fiscalía les decía y no les tomaba en cuenta su opinión, su postura, etc. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!